Hola, ¿qué tal, mi gente? Hola, ¿qué tal, Ray? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Ya salió Mr. WU de Wisin, la leyenda. Tú ya sabes ya, Wisin, para los que no lo conozcan, hermano, ¿quién no conoce a Wisin, brother? Wisin y Yandel, tú ya sabes ya, del grupo más brutal del fucking mundo, lo extraterrestre y todo el cuento, hermano. Salió Mr. WU, uno de los álbumes más duros hasta el momento. Me encantó. Me encantó la canción que acabo de escuchar con Lenite Bares y Dariel. ¡Uh, hermano, qué flow! Así que hoy les traigo Perreo 101 de Wisin y Yandel. Así que aquí los tenemos a los dos, no juntos, separados, juntos, no lo sé, pero tenemos un temazo, un juntazo. Así que démosle play, señoras y señores. Señorita, la clase de hoy se llama Perreo 101. ¿Quiénes son? ¡Los líderes! ¡Épico! ¡Oh, oh, oh, oh! Para la I, para la I, para la I. Obviamente que nos gusta el reggaetón, a ella le gusta el reggaetón, a todos nos gusta el reggaetón, pero más nos gusta cuando lo canta Yandel, cuando lo canta Wisin. Brother, llegaron los extraterrestres, pero montados a full. Miren cómo están tirando a Wisin, o sea, a Yandel. Miren cómo están tirando a Yandel, disculpen. Ahí como con unas cuerdas, porque el brother tiene demasiado peso en el género. Tú ya sabes ya, el brother está muy pesado en el género. Lo están tirando ahí, pero no pueden con él. Hermano, reggaetón de la mata. Día, noche, y del día le gusta el reggaetón. No le bajas el piquete, Never. Never, Never, Never. Ella está en otro level. Las otras están bailando y perreando en Eleven. Ahora posteé debajo el palo como Chris Cuebel. Anda con la bandilla, lo guacán, trapo, level. Y treinta. Ok, ¿qué pasó acá, Wisin? Como veo ahí en tus ojos, brother, te estás transformando, hermano. Te están saliendo unos lásers de ahí. Pero, hermano, qué flow. Qué flow que te soltaste, Wisin, brother. ¿Qué está pasando acá? Ahí. Reggaetón. La chica no paga pa'l botelleo, se mete a la disco. La chica es una bestia también, al igual que el dúo de la historia. Guau, guau, qué más les puedo decir de esta canción. Me recuerda a los viejos tiempos, por supuesto que sí. Son unos leones en el género. Arrasan con todo. Ese rugido que tiene Wisin y Yandel, hermano, marca historia, papá. Y me la estoy pasando súper bien en esta canción, se lo juro. Me la estoy pasando increíble. Y grita, un asalto, no nos rima. Que ella está escuchando lo que la hacen pelear. Ese culote le hace bullying a la tema. Ese culote le hace bullying a las demás. Un asalto, mano arriba. Obviamente eso te da para que en la disco todos pongan las manos arriba y todo el cuento. Me gusta, me gusta esa conexión que tiene Wisin y Yandel. No le baja a la disco la raja. Se pasa en el gimnasio y ese culo no rebaja. No se casco la amiga de la que la relaja. Baby, tú eres mi royal flush y yo tengo las marajas. Dale como tú lo sabes hacer. Ataca matadora y empieza a romper. No se cansa si prende las duras cero. 80 fotos perriendo y las guarda en el cel. ¡Qué bestia, qué bestia Wisin! Me la estoy pasando increíble en esta canción. Hay que decir que tiene nivel a la hora de chantear. ¿Qué chanteos que se manda Wisin, hermano? Eso de las pilas. Eso que no le baja ahí. Esta canción también, por supuesto, como vemos ahí. Vemos a chicas haciendo ejercicio. Están a full las chicas ahí para el entrenamiento, hermano. Esta canción la pongo pero de una, hermano. ¡Muy bien! Oye lo que es la pista es una locura Hay que decirlo brother Como con una bocina Así como con una alarma Hermano no se que esta pasando Pero la pista suena pero Wow de los dioses brother Wow Ok mi gente espero que te haya gustado Esta video de reacción Ya salió Mr. W para que lo vayas a escuchar Yo te voy a dejar el link en la descripción Del álbum de Mr. W De esta canción también Para que lo agregues a su lista de reproducción del día a día Y no te pierdas el carrete de este fin de semana Con la mejor música de todas Así que gente nos vemos para la próxima Vamos a seguir escuchando este álbum Mr. W Que esta durísimo Nos vemos Cuídate mucho Adios mi gente